¡Buenas, buenas! ¡Hey! ¿Qué lo que mi gente? GCTV en la casa representando ¿Qué lo que ustedes dicen? Señores Sean todos bienvenidos a un nuevo video Del canal más picante de YouTube Señores, el día de hoy venimos Con un contenido picante Sobre el género urbano dominicano La celebración de los premios HIIT Tontón 80 hizo tremendo desastre En la guaguita furgoneta Que tiene Capricornio TV Una pámpara, una vaina De lujo, durísima, se la destrozaron Rompieron coches y demás Señores, GCTV siempre con las exclusivas Si quieres seguir recibiendo noticias picantes Te invito a suscribirte Ahí abajito, ahí abajo hay un botón rojo Igualito a este que me sale por aquí También dale me gusta para que nos podamos Poner en tendencia, ustedes saben Mantenernos en las posiciones bacanas Que ustedes les gusta ver a GCTV Dentro intro Y... Vamos con la noticia, señores Esto se va a poner picante Ay, mi madre Bueno, pues vamos a ver La cuestión es que el día de ayer Santiago Matías, el alfa, el jefe Chimbala, Kiko el Craig Y muchísimos cantantes se encontraban juntos Pero Santiago Matías aprovechó la ocasión Para mandarnos un mensaje con el animal El criminal The Best Escuchen Sin sudar Señores, estoy aquí con Mr. Garden Miren eso, miren Rumbo, miren eso, miren Rumbo a Premios Hit Link en la biografía Sin sudar Sin sudar Link en la biografía Coro de la maldad La República Dominicana Love you Gracias por ese solao Lo amo El color de la maldad Nueva merchandise Link en la biografía Mucho Lamborghini Ferrari Ford Pero y con ese solazo Esos gorros Esos abrigos ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenme Y es mucho frío ¿Qué está haciendo? En República Dominicana Por cierto, señores Déjenme seguirles resaltando De que el día 22 de octubre Es el concierto del alfa El jefe En el Madison Square Garden Este subió un video Cuando estuvo en el Madison Square No es primera vez El alfa ya estuvo Con el cantante Bad Bunny Como invitado especial Presentando Bueno, presentando No Pues tocando el tema La Romana Miren cómo fue Esa ocasión Y yo me quedo contigo Hasta que sea C-C-C-C-C-C-C El alfa A mí no me compare Que yo tengo Para comprar la competencia Yo filme el movimiento Entero con su descendencia Y bueno Seguimos con el alfa Y Santiago Matías También vamos a hablar De Roche Así que atentos Pues el alfa Y Santiago Matías Felices y contentos Porque han vendido Casi el 100% De las taquillas Para la presentación Del Madison Square Garden Fíjense Señores Increíble Lo que ha pasado Con el Garden Señores Un aplauso por favor Aquí estamos viendo La República Dominicana Puerto Rico Panamá Chile Colombia Uruguay Bélgica Boloña Italia Suiza Roma México México City Colombia Ecuador El Salvador Gracias Señores miren Chile Miren miren Esos son los tickets Que quedan Ya Menos de 100 Gracias En la biografía Del alfa Está el link Terminen de comprar Ya lo que quedan Diciendo Santiago Matías Menos de 100 boletas De 17 mil Es decir Que se han vendido Más de 16 mil 900 Increíble Dios bendiga La República Dominicana Dios bendiga El dembow El alfa El jefe Sold out The Garden 22 de octubre Celebramos el party Del dembow Más grande De la historia De la música Urbana El alfa El jefe Tuvo una presentación Señores En la que Casi mente Se cae En los premios Hit Así que presten Mucha atención Porque Su cantante Favorito Puede haber estado Sufriendo Un accidente Observe No el malito Siguió Supo mantener El equilibrio Controló Completamente La situación Si hubiese sido Neymar Que le pasa A eso Se lo llevan En una camilla Al hospital Perdónenme Los fanáticos De Neymar Perdónenme Rochi RD Señores También tuvo Una presentación Ese día Y fue elogiado Ganó Una premiación Por la canción Ella no es tuya Presten atención Porque Rochi de verdad Que se lo merece Muchísimo También Miren Rochi normal Con su bacanería Mejor colaboración Del año Me gusta No sé si eso sea bueno Sea malo Pero me gusta Que Rochi no pierda Su esencia No le importa Es su flow Él fue con su gorra No se puso Dique un traje Fue con su Jordan Puesto Yo tengo los Jordan Ahí Los que él se puso Su cadena Su arete Su vocabulario Hablamos ahorita Niño Ustedes saben que yo no soy Mucho de hablar No sé qué Este premio va para los frailes El team guagua Me moví Rochi fue mejor vestido Que muchas personas Ahí Yo vi por ahí Unas vestimentas raras 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 No voy a decir de quiénes Para que no me crucifiquen Pero aquí tenemos Señores A Kiko El crazy Con una vestimenta Bueno Un poco Fuera de lo común Para mi gusto Yo no me la pondría Yo no me lo pondría Una falda Una blusita Y bueno La pámpara Es única Premios Heat Díganme ustedes Qué le parece Una chancleta Son que tiene Por todo uno tenis A él le queda bien No voy a quitársela A él Eso le queda bien Luego En los premios Heat Rochi RD Estaba sentado de espalda Y el cantante Kiko el crazy Aprovechó la ocasión Para grabarlo Y decir algo de él Escuchen Miren el tiguerón Ahí El guaguaguá El tiguerón Si Chocoface se da cuenta De eso Le tira tres códigos De una vez Y bueno Tenemos aquí Un video del momento En el que Santiago Matías Presentó Al Alfre El jefe Como ganadora Artista Urbano Del año Junto a Kimberly Loaiza La youtuber Pero yo voy a tener Que adelantar su parte Un poco Porque dura demasiado El video Amigos Esta isla puede ser Pequeña En kilómetro Pero aquí dentro Hay mucha inspiración Y muchos artistas Demostrando personalidades Increíbles En los barrios De República Dominicana Se rapea Se rima Se goza Y todo el tiempo Se escucha música Por lo tanto Hay que reconocer El talento Oye Oye Santiago Está avergonzado De estar ahí Parado Pero yo me siento Orgulloso De que él se encuentre En ese lugar Presentando unos premios Tan importantes Para nuestra Nacionalidad Dominicana Mejor artista Humano Dominicano El Alba Nati Natacha Rochi RT Químico Ultramina Y ella lo olvidó Mozart La insuperable Ya les dije Quién es el ganador El Alfre Me siento contento De que ya Como que Esa fiebre De que Mozart Estén ganando Todos los premios Como que No tengo nada En contra de Mozart Pero se lo daban Incluso sin él Merecérselo Sí Sin él merecérselo Totalmente No trabajaba Lo suficiente Como para merecer Los premios Que él se ganaba Estando el Alfa Rompiendo mundialmente Y ahora el Alfa Se le está tomando En cuenta Estando el Mayor También rompiendo Estando Secreto También rompiendo Yo sentía Que eso era una falta De respeto A los demás Colegas Chimbalas Rompiendo Feísimo Don Miguelo Rompiendo Feísimo Y Mozart La Para Mozart La Para Mozart La Para No tengo nada En contra Pero así No Y extraño A Lápiz En las premiaciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Lápiz Consciente? Porque Lápiz No está en las premiaciones Ni nominado Ni aparece ¿Qué está pasando, loco? El Alfa Wow Definitivamente Es un Mejor dicho Uno de los Duros del Espau Te hacemos llegar Este premio aquí En tu tierra A tu casa Buenas noches En primer lugar Gracias a Dios Por la oportunidad Este premio Se lo quiero dedicar A la República Dominicana A mi familia Y quiero darle las gracias a Dios Por todo lo que está pasando En mi carrera musical Ya tenemos un soldado En la ciudad de Nueva York En el Madison Square Garden Y ahora mismo Ya están disponibles Los tickets para la venta En Puerto Rico En el Choliceo Así que la segunda función Lo amo Representando a la República Dominicana Love you Oye Pero el Alfa No pierde tiempo Aprovechó Y metió la boleta Compren mi boleta Pónganse para eso No bulto Compren mi boleta También resaltar Señores Que me siento Orgulloso De Rochi RD Me siento contento Porque Wow ¿Hasta dónde ha llegado Este chamaquito? Increíble Me siento contentísimo Con lo que está pasando Con la carrera de Rochi Ojalá no haya un límite Para él Que siga creciendo Y que siga mejorando Como persona Que siga recibiendo Buenos consejos De las personas Que lo rodean Y que nada Que Dios lo acompañe En su carrera Aquí lo vemos En una fotografía Junto a su premio La gorra que se puso Normal Rochi puede andar Veteo de Gucci Lebutón Rochi tiene pile Cuarto Y anda normal Normal Bacano Y dice Les dije que venía Para los frailers Amén Team Vulcano Vulcano Rochi se la da mucho A Vulcano Porque Vulcano Está trabajando mucho Su carrera artística Y Rochi siente Que Vulcano Está haciendo su trabajo Y está haciendo lo posible Para que Este joven Pues salga a flote En ciertos premios Ciertas colaboraciones Viaje a Estados Unidos Pronto Me cuentan de que Rochi RD Está transitando Sus papeles Para entrar A los Estados Unidos De América Resulta ser Que Rochi RD Va a entrar a Estados Unidos Yo creo que Siendo el artista urbano Dominicano Que más dinero Cobrará Por una fiesta De lo nuevo O sea La primera gira A Estados Unidos Como cantante urbano De dembow Y rap Dominicano Rochi RD En la historia Será el que Llegue ahí Cobrando más dinero Por fiesta Su precio Oscilará Entre los 20.000 Y 30.000 Dólares Americano 15.000 30.000 Vamos a ponerlo así 15.000 30.000 Dólares Por fiesta Ahora Algunas discotecas Bajo perfil Tienen que darle Más de 7.000 8.000 Dólares A Rochi Por tenerlo ahí Porque Rochi Ahora mismo En República Dominicana Está cobrando Entre los 3.000 5.000 Euros Por concierto Que es una barbaridad Para ser un nuevo talento Que esté cobrando tanto Y esté rompiendo tan bien Ahora yo sé Que van a comparar Pero el Alfa cobra No sé cuánto No sé qué Sí Pero yo me estoy refiriendo A la primera gira El Alfa ya Tiene un Un mercado establecido En Estados Unidos Europa En el mundo Donde el Alfa vaya Hay que pagarle Una cantidad de dinero Absurda Pero Rochi Para ser primera vez Increíble Yo creo que Merece un Guinness Señores Yo soy YeezyTV Muchísimas gracias Por haber visto Este video Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Déjenme decirles Que para mí es un completo Placer hacer videos Para ustedes Aquí mis redes sociales En la descripción Mi cuenta de Instagram Mi canal de juegos Yo soy YeezyTV Y hasta la próxima Mi gente Bye bye